En este video resolveremos un error de DaVinci Resolve que hace que se cierre inesperadamente. Aquí tenemos un proyecto nuevo al que vamos a agregarle imágenes y video de diferentes carpetas. Agregamos primero un video. Lo agregamos en nuestro timeline. Hasta aquí todo está bien, podemos trabajar sin problemas. Ahora vamos a intentar agregar una imagen. La buscaremos dentro de la carpeta de imágenes. Y vemos que DaVinci se cierra inesperadamente. Incluso si queremos volver a iniciarlo es necesario forzar primero a que se cierre completamente. Para resolver este problema entramos a la carpeta donde almacenamos las imágenes. Después de intentar con diferentes archivos descubrí que esta imagen en negro era el problema. Es un archivo de imagen que fue interrumpido mientras se almacenaba, por lo que quedó corrupto. La solución es borrar este archivo o moverlo a una carpeta que no uses en DaVinci ni en los favoritos. Borramos este archivo y volvemos a iniciar DaVinci. Creamos un proyecto nuevo. Y volvemos a intentar agregar el video y la imagen. Nuevamente agregamos el video al timeline. Ahora vamos a agregar la imagen. La imagen dañada ya no está y podemos permanecer aquí sin que DaVinci se cierre. Agregamos algunas imágenes. Y vemos que podemos editar nuestro video sin problemas. Lo más difícil es encontrar el archivo dañado. Si tienes muchos archivos puedes irlos separando por grupos y ver cuál grupo es el que genera problemas. Espero que te haya servido. Saludos y hasta la próxima.